Los mejores disc jockeys La mejor música En el mejor disco Technics, The Original Sessions ¿Ves? ¿Quién te lo prohíbe? Hay un intruso en esta casa No es más que un ratón De veras tenemos que matarlo No volveremos a ver a ese ratón Lo que no saben Es que los verdaderos intrusos Son ellos Creo que funciona Lo que necesitamos es un felino feroz Un gato salvaje Hola Un ratoncito duro de roer Dispara Mañana a las 10 de la noche Un estreno de cine 5 estrellas Claro El plus Las manos enlazadas Señal de amor Señal de tu ala Canal satélite digital El regalo que todos querrán compartir Y esta navidad llevártelo Te costará menos que nunca O de toalette acros Fresco sí Frío no No sé qué llevarme Ay, qué resfriado Estoy fatal Anda Tómate algo y métete en la cama Un frenador caliente Tengo que descansar Frenador Hot Lemon Trabaja mientras duermes Y te ayuda a descansar ¿Cómo estás? ¿Lista para salir? Frenador Hot Lemon Donde hay un resfriado Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Durante siglos dormida Siglos de silencio recogido ¿Dónde estabas? Música celestial Voz del corazón más puro Capaz de conmover nuestras almas Y llevarlas dulcemente Hasta el más hermoso despertar Repsol EPS Recupera del olvido Las músicas originales Del barroco de la América Colonial En una colección de grabaciones Única en el mundo Si los pantalones Las patatas O las tazas Pudieran elegir Pedirían Ufesa A gritos No hemos inventado El pequeño electrodoméstico Pero Hacemos mucho por perfeccionarlo Ufesa Quiero mesa ¿La conocías? Tuvimos una aventura Un pasado que no puede olvidar Es ahora una pesadilla De la que no pueden escapar Lo que la verdad esconde Solo en cines FiliShape Cuadra Acción La revolucionaria afeitadora eléctrica Que se limpia fácilmente con agua FiliShape Cuadra Acción Patrocina Más que Coches Toda la acción y la belleza Se dan cita en Más que Coches 30 minutos trepidantes Reservados esta semana Para la madrugada del viernes Descubrirán los automóviles Y motocicletas Que marcan la diferencia Recuerde Su cita esta semana Es en la madrugada del viernes Si quieres vencer La tentación de fumar Los parches de nicotina Nicotinel TTS Te darán la ayuda Que necesitas Nicotinel TTS La ayuda eficaz Para dejar de fumar Lea las instrucciones De este medicamento Y consulta al farmacéutico ¿Sabes cómo influyen Los astros en tu vida? Conocer y aprender La astrología El número uno Por solo 295 pesetas Y le regalo El elefante de la suerte Para el 2001 Estas navidades Con Airtel Es fácil compartir Porque podrás hablar Por cuatro pesetas minuto Solo los mejores DJ Podían traerte El mejor disco de sesiones Duelo de DJs El mejor disco de sesiones El mejor disco de sesiones El mejor disco de sesiones Coffeečas, el mejor disco de sesiones Cuando sesime au 6 alas y 11 DJs Para el proyecto tecno más importante Del nuevo milenio Interrey Tecno en verdad Con vos Tu cocina es la mejor Con vos Qué placer es cocinar A vos Vendame la lavada Con vos Tu cocina es la mejor Con vos Qué placer es cocinar Vos La cocina de tu vida ¿Recuerdas cuando eran tus únicos juguetes? Daban cuerda a tus sueños A tus fantasías Los juguetes de tu infancia Hoy vuelven a tu lado Con la colección Team Toys Los más entrañables juguetes De hojalata y cuerda Con reveladoras fichas Sobre su historia El soldado tamborilero Y las primeras fichas Por sólo 695 pesetas Happy Pupa Pupa en perfumerías Esta noche vieja Como no En Telecinco Antes de estrenar Año y milenio Estrenamos programa Cara o Cruz Más tarde Más tarde Y a su hora Campanadas de fin de año Desde Córdoba Y continuamos la fiesta Con los números 1 Del 2001 Especial noche vieja A partir de las 9 y media De la noche Cerecinco Siente el abrazo de Frescor De Shansondo O de Toilette Fresh Donde encuentras La inspiración Donde tú decidas Descubre la tecnología De red inalámbrica Compact Y los portátiles Armada Serie M Con procesadores Intel Pentium 3 Para poder conectarte Sin cables A la red de tu empresa En cualquier lugar De tu oficina Bienvenidos A las tecnologías De la inspiración Compact Natural Hombre De Don Algodón Patrocina Gala Inocente Inocente Natural Hombre De Don Algodón ¿Eres natural?